Música Es cierto que mi proyecto circo comenzó hace muchos años, en el año 94, yo escribí la primera versión del guión y luego lo dejé un poco estancado porque aparentemente era muy caro, además yo vivía en Alemania en ese momento y cuando regrese a Chile en el año 95, tiempo después, bueno, hice Taxi para 3, que fue una película que me abrió un poco las puertas en Chile también. Después lo retomé, descubrí el valor que tenía para Chile, digamos, contar una historia de esa manera y lo retomé y me di cuenta que se podía hacer y no hacerlo tan caro, porque un circo itinerante que se mueve para todas partes sale caro, porque es mucha gente y cada movimiento encarece cualquier película. Y lo retomé y me di cuenta de los valores que tenía, entusiasmé a alguna gente, a un productor, a Luis Yaranea, que se fascinó con la historia y él me hizo la producción inicial. O sea, lo lanzamos, sacamos un fondo y ganamos el fondo. El tema está en que nos faltaba dinero igual, empezamos nosotros a trabajar para conseguir esos dineros y el gran problema fue que Luis Yaranea se nos murió. Murió así repentinamente, tipo joven, y quedó cojo el proyecto. Me costó mucho volver a pararlo, de repente tuve la posibilidad de pararlo, después, años después, y hacerlo. Se firmó en invierno, en el cajón del Maipo, en Santiago, y fue, bueno, un proceso duro, largo, físico. Quien vea la película se da cuenta que la película es físicamente dura, jodida, porque estamos en los cerros y en invierno, que era muy duro. Está ambientada en los años 80, en el Chile de los años 80, y claro, habla de un circo, de tipos que van a ser fusilados en un puente, que de pronto deciden saltar y se salvan, y son salvados por un circo. Y ahí empieza un poco la trama. Y el tipo que dirige el comando los persigue, muy brutalmente, de una manera muy tenaz, y logra finalmente, bueno, no voy a contar la historia de la película, pero es un poco eso. Ahora, el tema de la película, siempre yo tengo una cosa que puede ser un problema a veces, que me pongo a escribir cosas serias y me sale la comedia de manera muy potente. Y creo que somos un producto cultural nosotros también, donde la resiliencia, la capacidad de sobreponerse de alguna manera de nuestro pueblo, por las historias que yo he conocido, por uno mismo se da cuenta que uno tiene un optimismo casi patológico. Pero, fíjate, aquí en Chillán han habido unos terremotos tremendos, y no por eso la gente deja de pasar, gozar la vida. Investigué el circo chileno, le tengo una gran admiración al circo. Pobres chilenos, es muy dura la vida que llevan. Han sido muy desplazados por los circos mexicanos, que han llegado a Chile con muchos recursos, que en invierno pueden actuar en Santiago porque tienen calefacción, etc. Y ellos no, tienen que salir al norte a buscar el calor para poder poner sus carpas y trabajar. Esa es una parte de la película y el espíritu de esa gente, lo que más me fascinó. Y los distintos tipos de personalidades que se desarrollaban, la cohesión interna, hay un montón de cosas que hacen que el circo chileno de alguna manera signifique una cultura dentro de lo que es nuestra sociedad, pero una cultura muy desconocida todavía. Yo he sido bien crítico un poco del desarrollo del cine chileno, porque se han hecho muchas películas un poco, ¿qué te diría yo?, inertes, un poco interesantes, un poco egometraje le llamo yo mucho a eso, un poco la mirada del ombligo, un poco la onda del rollo. Bueno, no voy a hacer una crítica demasiado, se necesita espacio para hacer eso. Pero sí creo que se han hecho películas, muchas películas, a espaldas un poco del público, y no se ha considerado el público, no en el sentido de servir al público, sencillamente decir yo quiero que el público sea cómplice de la historia que yo quiero reclatar. Y eso significa hacer películas de otra manera también. Y en el último tiempo han aparecido películas, Manas Juntas, hay varias películas que me dicen que existe un espíritu y que sí hay un optimismo mayor, que ha neutralizado mi pesimismo. Entonces, siendo crítico yo todavía del cine chileno, en muchos aspectos, creo que nos falta todavía bastante camino, no hay una industria del cine todavía, falta mucho para eso. Y hay un público que hay que fomentar, o sea, el hecho que estemos aquí con un público, con la red de cine clubes escolares, que es una iniciativa fantástica, yo lo he comentado a mis colegas en Santiago, es el regalo más importante que puede tener un realizador desde la soledad de escribir un guión, de no saber si lo vas a hacer, de tardarte años, como el caso mío, en hacer la película. Es una tremenda iniciativa, sobre todo que el cine tiene algo que es muy interesante, que es que tú te puedes colocar en el pellejo de otro. Las grandes películas que se hicieron en Estados Unidos, diría 60, 50, 60, sobre los negros, donde tú te metías en el pellejo de lo que era un negro en Estados Unidos, que en esos años era bien difícil, el hecho de que trabajas con la emoción en una película, trabajas con la identificación, con un montón de elementos que hacen que tú ves una película, te muestran la humanidad de un negro, y te metes en una película donde el negro sufre, todas esas cosas, te haces parte emocionalmente del conflicto. Y el racismo se te convierte en una cosa intolerable. Y lo que hay que hacer es convertir el racismo en algo intolerable. Y eso te lo puede lograr el cine en la medida que maneja las emociones de una manera muy potente.